¡Vamos! Solo me quedaré si te vas de mi lado Yo no vengo a nadie, solamente a ti Fue lo que yo más quiero y por eso te adoro No me cambiaría, ni por todo el oro Solo me quedaré si te vas de mi lado Yo no vengo a nadie, solamente a ti Fue lo que yo más quiero y por eso te adoro No me cambiaría, ni por todo el oro Nunca no te alejes, sabes que te quiero Yo te extrañaría, todo el alma Si tú a tu día ya no te quisiera Ya no se me haría si ya te perdería Solo me quedaré si te vas de mi lado Yo no vengo a nadie, solamente a ti Fue lo que yo más quiero y por eso te adoro No me cambiaría, ni por todo el oro Nunca no te alejes, sabes que te quiero Yo te extrañaría, ni por todo el oro Si tú a tu día ya no te quisiera Ya no se me haría si ya te perdería Yo te extrañaría, ni por todo el oro No me cambiaría, ni por todo el oro Yo te extrañaría, ni por todo el oro ¡Gracias!